¡Suscríbete al canal! Estos golpes te suenan familiares No te dejo de pegar como ves Es pura estupidez Te baja una vez al mes Y agarra esa sangre como Rocky Pegándole a la red Neta, apestas Y yo te molesto Tú no le demuestras ¿Por qué no contestas? ¿No eres el maestro? ¿Acaso apestas? Yo soy el ancestro Chaca la buchaca Que yo rapeo modo diablo Somos guerreros Pero yo en el vocablo Soy tu padre Soy tu diablo Yo aquí soy Jedi Siempre vas a ser mi chavo Así que ven a misa Que el rey Sar Tiene tus trofeos en la repisa Yo te quiero papi Así que improvisa Te enseño a defenderte Metiéndote una putiza Ay cabrón Eres mi mal chavo Y de puto cajón Y se va a ver en nuestra Nuestra competición Viniste a rapear Con mi playera De campeón Primero que se ubique Te voy a ganar Doblándote el meñique Yo lo hago tranquilo Has ganado cuatro torneos Portando mi estilo Son cosas diferentes Eres muy inconsciente Y te mando al carajo Tú no eres de mis pop Para arriba De tacubaya Para abajo Sí Carnal ¿Quieres que te calle O te vuelvo a pegar? Una vez hablamos De identidad Mira estas caras Nunca vas a ser igual Deja de gritar carnal Que rapeando fracasas Se te ve que tienes Un estilo escasa Solamente del rey Sar Eres las migajas Arriba la tacubaya Vive abajo de mi casa Pinche zorra ¿Qué va a dar? No me puede innovar A mí no me va a ganar ¿Ya viste como se hace? El rey Sar dinamita Al chacalón le quito Esa pinche sonrisita No venga de oreja a oreja El rey Sar te patea la reja Que yo soy la verga Que no existen quejas Con este volado Le le pido a la reja ¿Creen que me lastima? Diciéndome chacra Me baja la autoestima Sigo el cantón Le digo ¿Tiramos unas rimas? Me dice Vizca Ponte la de gasolina Y afuero ¿Cómo te veo? Irresponsable y feo Porque los domingos te digo Hoy hay torneo Y tú Saca las caguamas Y otro perreo No le sabes mijo Neta Cuando yo me exijo La pico y la elijo ¿Ves? Como yo te elijo Como el Pokémon Que no quiero Pero si es mi hijo Sí, pero rapeándolo Detona Color rojo Enfrente de Pamplona Yo también soy chaca Crecí en esa zona Pura gasolina Y se pone friquitona ¿Qué quiere? ¿Un revés? Hay bala de Rocky Porque tú eres la res Yo soy el nivel No ese que tú crees Aquí gano yo Ya no existe plan B Dile, dile ¿Y qué me da? No venga contra mí El rey Sar lo va a innovar Solo hay un dios en el poniente El más tuerco El chacalón Contra el puti puerco ¡Tiempo! ¡Dale un buen aplauso! ¡Dale un buen aplauso! ¡Rey Sar, Vizcarra! ¡Puti puerco! ¡Puera cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva Rey Sar! ¡Puti puerco! ¡Puti puerco!